Vamos a regresar, señoras y señores, con el señor Chalino Sánchez Canciones bonitas, viejitas que llegaron para quedarse, ¿sale? ¿Y esto dice? Y suena Tengo el alma enamorada, dice ¡Ja, ja! ¡Buenas viejas, pero buenas, compás! ¡Ahí te vamos, Chalino! Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Di, di si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño No, di, di si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Di, di si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Ahí estoy Ahí estoy ¡Gracias! ¡Gracias!